Salir de aquí No podéis venir Compramos sitio pa' teneros lejos Mis armas van a vuestro país Alimentando este macabro juego Embarcación, vuelca en el infierno Niños se enferman en los campamentos Todo es real, no es una película ¿Qué mundo es este que está sucediendo? Me entran ganas de romperlo Revolverlo a todo y volverlo a frenar Me entran ganas simplemente De parar el juego y volver a empezar Siento cerrar la frontera y el mar Somos la hostia pero nos queremos Hay que cuidar la seguridad De mantener intacto nuestro asiento Cuando el respeto a la humanidad Se considera un lujo más Cuando el derecho internacional Se convierte en papel mojado Me entran ganas de romperlo Revolverlo a todo y volverlo a ordenar Me entran ganas simplemente De parar el juego y volver a empezar No heightened confianza No hesitation Yo no soy El fica Mi O Lo Zo Le No Poca Do , Un Sin En la Europa del miedo Solo importa el dinero Sin memoria el futuro No existe Mente a ganas de romperlo Revolverlo todo y volverlo a ordenar Mente a ganas simplemente De parar el juego y volver a empezar